Que bueno son, que bueno son, que mis hermanos, que bueno son Que bueno son, que bueno son, que mis hermanos, que bueno son Oiganlo bien, me venden la carne, ay que bueno este hermano Que bueno este hermanito yo tengo, ay que lo comen todo Me dejan el rabo, me dejan los huecos, me dejan la pata Me dejan los verdes, me dejan la pata, me dejan la pata Oigan hermano yo tengo, que bueno este hermanito yo tengo Que bueno son, que bueno son, que mis hermanos, que bueno son Oiganlo bien, me venden la carne, ay que bueno mi hermanito Ay que hermano yo tengo, que bueno este hermano yo tengo Me dejan la pata, ay me dejan el rabo, me dejan los huecos, me dejan la pata Me dejan la pata, ay me dejan la pata, me dejan la pata Me dejan la pata, ay me dejan la pata, ay me dejan la pata Me dejan la pata, ay me dejan la pata, ay me dejan la pata Me dejan la pata, ay me dejan la pata, ay me dejan la pata Ay que familia yo tengo, a comer Me dejan la pata, ay me dejan la pata, ay me dejan la pata Me dejan la pata, ay me dejan la pata, ay me dejan la pata Me dejan la pata, ay me dejan la pata, ay me dejan la pata Me dejan la pata, ay me dejan la pata, ay me dejan la pata Me dejan la pata, ay me dejan la pata, ay me dejan la pata Me dejan la pata, ay me dejan la pata, ay me dejan la pata Me dejan la pata, ay me dejan la pata, ay me dejan la pata A mi familia, se lo comen todito, a mi me dan callitico, como soy el más chiquito, pero también más platito, ay me dejan regadito, mira que familia tengo, que buena, que buena, que buena que son. Ay me dejan lo tarro, no te comas eso.